Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo, últimamente está el tiempo godío, bueno ya iremos viendo. Vamos a ver aquí un remedio natural, entre otras cosas, para esas veces que tenéis esos ardores, ese vinagre que se te viene a la boca, después de una comida muy pesada, esa mala digestión, con ese mal cuerpo, tengo angustia, eso si no tenéis, bueno si es porque tenéis úlcera, gastritis y demás, si tenéis úlcera o gastritis no toméis este remedio, es simplemente para eso que os estoy diciendo, ese mal cuerpo, ese pesadez, ese ardor, pues es tan fácil como, bueno, bueno, un poquito de limón, bueno, la dosis, ahora hablaremos de ella, media cucharilla, más o menos de estas de postre, bueno, está el limón, la echaremos con poquito de agua, y aquí veis el bicarbonato, ¿lo veis? Pues de que, así de que sube, conforme le echáis el bicarbonato, y sube, topa dentro, y eso, bueno, os va a hacer derustar enseguida, y bueno, os va a apañar el cuerpo casi seguro, no digo que el 100% de los casos sea efectivo, pero bueno, prácticamente, ya digo que, bueno, entre los beneficios de este, digamos, de este alimento, por llamarlo de alguna manera, están, este, el de, bueno, ayudarte a hacer mejor la digestión y demás, y, como podemos ver, el limón rico en vitamina C, este alimento, compuesto por el bicarbonato y el limón, es recomendable para alcalinizar el cuerpo, por ejemplo, pero siempre, siempre, en dosis, el bicarbonato, muy pequeñas, como habréis visto, una media cucharadita, es más que suficiente, y, bueno, no os coléis eso, y tampoco, digamos, que os, digamos, os acostumbréis eso a hacerlo diariamente, alguna vez, esporádicamente, incluso si al, eso lo podéis hacer, bueno, de vez en cuando podéis decir, bueno, ahora una semanita, voy a coger y me voy a echar por la mañana, eso lo podéis hacer por la mañana, en ayunas, pues bueno, ese, un poquito de agua, un limón estrujado, y media cucharadita de bicarbonato de sodio, lo removeis, y para adentro, bueno, lo removeis, que ya veis que eso, eso, el efecto del ácido del limón y, bueno, y el carbonato, pues, hace, que suba esa espumita, ese, la gaseosa, muchachos, es así como la hacen, para que os hagáis una idea, ya digo que, esto, una de las cosas que tiene, es que alcaliniza el cuerpo, hay mucha gente que, bueno, ya, lo que os cuento siempre, la parafernalia y demás, pues bueno, que lo mencionan como que cura el cáncer y demás, bueno, eso ya son historias más, hay que ir siempre sin, bueno, sin eso, sin parafernalia, si bien es cierto que todos estos alimentos, eso, que alcalinizan el cuerpo, son, eso, buenísimos para evitar enfermedades, porque alcalinizan el cuerpo, y, bueno, van eliminando ácidos, pero indudablemente, para quien ya tiene, digamos, cierta enfermedad, un cáncer, es mucho más difícil eliminarlo, no es tan sencillo como beberse esos cuatro vasos de limón con bicarbonato, ni mucho menos, y ya os digo, lo podía hacer de allá para cuando, o decir, bueno, pues ahora una semanita me voy a tomar un S, o ya digo, de que tengáis algún día mal cuerpo, pero, si ya os vais, por ejemplo, si eso os pasa muy a menudo, vais tomando otras medidas para eso, para intentar solucionarlo, porque tampoco es bueno abusar del bicarbonato, sobre todo, ya sabéis que el limón, podéis tomar una gran cantidad de eso, de vitamina C, de cítrico, tampoco se os vaya a comer 20 kilos de cítricos todos los días, pero, ya os digo, que los cítricos son muy buenos para eso, para prevenir las enfermedades, incluso el cáncer, pero eso, para prevenir, sobre todo, ya curarlas, bueno, ya sabéis que hay muchas investigaciones, sobre todo con los aceites de la prima y demás, que, bueno, demuestran que son muy beneficiosos para muchas enfermedades, pero, bueno, ese no es el tema, por supuesto, de hoy. Lo que sí es cierto es, como os digo, que no hay que tomarse eso, una cosa, cualquier sustancia, como siempre os digo, no hay sinveneno, y no hay que tomarse cualquier sustancia pura, en demasía, porque sería muy mala, tampoco es recomendable para gente que tenga, por ejemplo, problemas cardíacos, ya digo que hay por ahí, bueno, mucha parafernalia, que enseguida, eh, la cura del cáncer, tal cual, ni eso, ni tampoco como otras webs, que para, bueno, desmentir eso, esa parafernalia, pues, bueno, poco menos que ya dicen que, bueno, que el limón es ya incluso hasta malo, y el bicarbonato, aunque sean muy poquitas dosis también, bueno, ya digo que ni tanto, ni tan calvo, es muy beneficioso, para muchas cosas, alcaliniza el cuerpo, que es una de las cosas que evita, por ejemplo, el cáncer, pero, eh, tampoco hay que ser tan, eso, tan ligeros a la hora de decir que una cosa cura, esto u lo otro, tajantemente, que es beneficioso, sí, a partir de ahí, mmm, bueno, es lo que os digo, estas webs, que aprovechan cualquier cosita, por ahí de eso, para, eso, desmitificar cualquier cosa, que es muy beneficiosa, pues pasa, como en todos los mismos, por ejemplo, ya os digo que un día, por ahí, ojeando artículos, leía algunos artículos de estos, eso, de los que desmitifican, bueno, los efectos de la vitamina C, sobre eso, sobre la salud, y bueno, hay muchos, que enseguida, bueno, a ver, es que no hay ningún, ningún, eso, ninguna prueba, ningún experimento, ningún, seguramente que todos esos personajes, no han oído hablar de Linus Pauling, un científico, uno de los pocos científicos, que tiene, dos premios Nobel, individuales, o sea, uno de ellos es, referente a todos estos trabajos, a todos los beneficios, de, digamos, de, la vitamina C, en la salud, contra eso, la curación de las enfermedades, y el cáncer, todos estos científicos, que bueno, ya digo, desde webs, de estas interesadas, que bueno, algunas a saber la procedencia que tienen, incluso, eso, quizá, grandes empresas, bueno, les cueste poco, tener a un encargado, que haga por ahí cuatro páginas, y ponga cuatro artículos, para eso, para meterse, igual que en cualquier cosa, podéis ver, entréis al sitio que entréis, siempre va a haber eso, los anti, lo que sea, ya digo que, desmitificar a unos científicos, a unas personas, u otras, es fácil, a día de hoy, con, bueno, con esto de la información, y eso, y el poder que tienen los que manejan, la información, incluso a nosotros, a los que, nos creemos que, bueno, yo lo tengo eso, más o menos claro, que todo esto es, bueno, aquí decimos lo que queremos, y lo ve, todo el que lo busca, y tal, bueno, creo que eso no es, tampoco así, eso de la libertad de expresión, y demás, deja mucho que desear, hace ya, quizá, dos mil cuatrocientos y pico años, que Sócrates, un personaje con el que quizá, me identifico bastante, bueno, murió, digamos, ejecutado, por Cicuta, o sea, por la ingestión de Cicuta, una de las formas de, digamos, de, asesinar a, los contrarios, a eso, a los sistemas, de gobierno, de unas u otras épocas, ya digo que, uno de los pecados, que este Sócrates, al parecer, cometió, y por los que fue, digamos, ajusticiado, era por corromper, la moral, digamos, de los jóvenes, corromper la moral, de los jóvenes, con, bueno, palabras tan, criminales, como, que, bueno, el conocimiento, el autoconocimiento, y el autodominio, de nosotros mismos, sería lo que nos daría, esa llave, para, bueno, digamos, volver a estar unidos, con la naturaleza, con el todo, con eso que formamos, todos juntos, ya digo que, esos peligros, para, digamos, los sistemas, de poder, eran los que, quizá, le hicieron de ser juzgados, esas eran las contaminaciones, que hacía, eso, a los jóvenes, decirles que, se conocieran a ellos mismos, que, eso, la unión con, el todo, la unión con la naturaleza, sería lo que nos daría, eso, la verdad, el verdadero camino, por el que estamos aquí, una, de las formas de, de eso, de, de, eliminar, unas u otras cosas, es, eso, señalar a unos u otros, como siempre, como a los malos, daros cuenta que, muchos amigos, últimamente, me están diciendo, cada vez más, evidentemente, porque es extraño, ya son muchas extrañezas, muchos amigos, me están diciendo, bueno, que no les marca los me gusta, en los vídeos del canal, que, bueno, incluso, que las reproducciones, bueno, las reproducciones, eso, hacen lo que quieren, quién sabe, o sea, tú no puedes poner un contador, aquí en YouTube, por tu cuenta, porque, eso, o sea, no lo puedes hacer, en otros blogs, en otros sitios, tú te pones tus contadores, pero aquí, no, aquí te ponen un contador, y, bueno, hay por ahí algún trabajo, el tío este, del Drozal, o algo así, me parece que se llama, ese de los siete, no sé qué, los siete, no sé cuántos, los siete, no sé qué, tiene muchos, tiene millones de suscriptores, el chaval este, y, bueno, tiene un trabajo sobre los fallos, de los contadores de YouTube, ya hace tiempo que hablé sobre este tema un poquito, sobre el tema de, bueno, la manipulación que puede haber, bueno, en las redes, en eso, en el mundo de la información, al igual que antes veíamos, que bueno, en la tele, nos sacaban siempre lo mismo, siempre nos sacan las mismas noticias, pues bueno, ahora, creo que en internet más o menos, va pasando cada vez lo mismo, daros cuenta que muchos amigos me dicen, que incluso se tienen que suscribir a diario, están viendo vídeos todos los días, y todos los días se tienen que suscribir, porque YouTube elimina la suscripción, ¿por qué? Elimina YouTube las suscripciones que a ellos les interesan, porque YouTube marca spam, bueno, a gente que está suscrita a un canal, comenta con respeto, habla sobre temas, y sin embargo, a los que llegan insultando, y va, que esto, que sois cuatro locos, que sois cuatro no sé qué, no sé cuántos, a eso no los marca como spam, ¿por qué es tan, eso, tan peculiar esto, de que a unos personajes los anuncien por todos los lados, y a otros, como me dicen algunos amigos, eso, no me les marca los likes, no les cuentan los comentarios, lo marcan enseguida como spam, hay muchas historias, ¿qué queréis que se os cuente? Yo os puedo decir que el año pasado, por estas fechas, tenía ocho o nueve mil en diciembre, ocho o nueve mil suscriptores, tenía ya prácticamente las mismas visitas que tengo ahora, y los mismos ingresos, o sea, con ocho o nueve mil suscriptores, tenía casi las mismas visitas que con cincuenta y cuatro mil suscriptores, y más o menos los mismos ingresos, hay algunos amigos que he hablado con esto, de esto en algún vídeo que hablé por ahí, al principio, de que me hice el partner, me decían que, bueno, eso no era lo que pensaban de mí, que creían que yo lo hacía esto por, evidentemente lo hago con muchachos, pero, de que, digamos, por ejemplo, decirlo de alguna manera, un canal toma, digamos, unas dimensiones, unos suscriptores, un nivel de, un número de comentarios diarios, o sea, tengo un montón de trabajo, o sea, daros cuenta, por ejemplo, ahora últimamente no estoy pudiendo subir vídeos, porque con, bueno, atender comentarios, suscripciones y demás, tengo más que suficiente, y ya os digo, que apenas duermo, o sea, estoy currando todo el día, de que vengo, bueno, siempre las cosas que te tienen preparadas en la casa, que esto, que lo otro, que para acá, que para allá, el tema de la vida social, y, bueno, ya me bajo aquí a la cueva, y es que no salgo aquí, hasta que, bueno, hasta que me rindo, ya digo, bueno, el día que me rindo, me echo por ahí, un par de orejas, o tres, a echar un sueñecillo, y eso es lo que duermo, pero ya os digo, el tema no está en que, mire el tema de, bueno, monetario, en el tema del canal, el tema está en que, para atender el canal ya, tengo que dedicar, todo mi tiempo, al canal, y si estoy trabajando, digamos, en lo que estoy trabajando toda la vida, ahora he tenido la suerte, pero que ya estoy acabando el contrato, he tenido la suerte, de estar una temporada trabajando, pero ya digo, si estoy trabajando, ya no tengo tiempo para, digamos, para atender tan frecuentemente el canal, no, o sea, no hay tiempo material, para que yo pueda hacer tantas cosas en el canal, atender tantos comentarios, hacer vídeos, investigar, ir a sitios, y cosas de esas, o sea, el tema está, no es que, en que quiera, o no, tener ingresos con el canal, está en que, si quiero seguir con el canal, con un nivel de aceptación, de poderlo tener, medio atendido, es que me tengo que dedicar a esto, me tengo que ganar, la vida con esto, y bueno, de momento, al parecer, hay alguien que, bueno, no le interesa que me gane la vida con esto, ya os digo, hay alguien que no le interesa, que todos estos remedios, y todas estas charlas que doy, muchos amigos me dicen, es por la marihuana, bueno, en realidad, quizás, no sea por la marihuana, quizás, la marihuana, daros cuenta que, hay un montón de visitas, un montón de historias, un montón de comentarios, pero, lo raro es que en un canal, con tantas, digamos, tantos vídeos, de tantos, temas misteriosos, no haya, apenas visitas, y apenas, eso, me gusta en los vídeos, en casi ninguno, ya digo, que es extraño, que con 54.000 suscriptores, tenga los mismos ingresos, y, las mismas visitas, que apenas con 8.000, el año pasado, si vosotros veis, que eso es lógico, si vosotros veis, que es lógico, que no cuente los likes, si vosotros veis, lógico, que como me dicen muchos amigos, compartan y compartan, los vídeos, por el Facebook, el Twitter, y demás, y no, no aparezcan, o sea, no se los, comparten, porque eso no, porque sucede eso, porque los canales que quieren, te los repiten, hasta la saciedad, aunque no estés suscrito, y sin embargo, como me dicen, los amigos, que aunque estén viendo todos los días, es que no les aparece, en su, en su canal, en su panel, de que entran, no les aparece, ni un vídeo mío, dice, es que tengo que buscar, Macapeta, aposta, porque si no, no me sale ningún vídeo tuyo, y estoy suscrito, eso de que no entro, y eso, y está ya, la suscripción borrada, bueno, muchachos, que hemos empezado por el limón, hemos seguido por, bueno, por, los que, quieren evitar que, se sepa, eso, puntos de vista distintos, a los que conocemos, y, bueno, muchachos, que, eso que os cuento, que, mientras que pueda, aquí voy a estar, al pie del cañón, haciendo lo que pueda, muchachos, el tiempo, no lo puedo pintar, el tiempo no existe, pero, bueno, lo que, hacemos, en, un determinado, espacio, por decirlo, de alguna manera, es lo que podemos hacer, y, lo que no podemos hacer, pues, no lo podemos hacer, muchachos, eso que os cuento, que somos uno, que soy el otro.